Hola para todos, mi nombre es Laura Díaz, soy técnica y guía en turismo y técnica en conservación a la naturaleza. Vivo en el departamento de Malarue, en la provincia de Mendoza. La temática a tratar es turismo y sostenibilidad. Desde mi visión y de mi práctica cotidiana laboral, puedo decir que la sostenibilidad es algo fundamental. Nosotros trabajamos dentro de áreas naturales protegidas y atractivos turísticos naturales. Eso nos lleva a que la parte ambiental es lo primero que se debe proteger. Los turistas que visitan el departamento de Malarue buscan la naturaleza intacta. Nosotros tenemos la gran suerte de tener áreas protegidas como Payunia, Caverna de las Brujas, Giancanelo, que son lugares de protección de flor y fauna. Por lo que lo principal es que esos elementos se deben seguir cuidando, protegiendo y conservando para que a largo plazo sigamos teniendo a nuestros visitantes. Así que en cuanto al ambiente es algo importantísimo que lo tenemos en cuenta. Nosotros como los guías tenemos también presente de que aparte de ser agentes de orientación, guía, información, que contamos nuestra historia, contamos las tradiciones, la parte geológica, también somos personas que cumplimos con la conservación del ambiente. Hoy en día se ve que el turismo ha cambiado, tiene otra visión, otro paradigma. El turista que viene a visitar estos lugares no viene a impactar, sino a seguir cuidando. Entonces por ese lado la parte de la sostenibilidad está muy de la mano con la actividad que nosotros cumplimos. En cuanto a la parte sociocultural, acá en el departamento también se han empezado a desarrollar muchas actividades turísticas en relación al turismo rural, donde se puede mostrar la parte cultural, la parte histórica, las tradiciones de nuestro departamento en un puesto mostrando la gastronomía típica como un chivito y eso también al turista lo está atrayendo mucho. Siempre yo digo que no es lo mismo ver un chivo, comerse un chivo, que es la comida típica que nosotros tenemos acá en el departamento, en un restaurante con las comodidades, un restaurante gourmet. No va a ser el mismo, la misma experiencia que comerlo en un puesto recién sacado del horno, sentado en una silla de totora. El servicio, la calidad del servicio puede llegar a ser la misma, pero el ambiente es el que va a cambiar la experiencia esa que se va a llevar el turista. Así que yo creo que la parte del turismo y la sostenibilidad van muy de la mano. Lo que sí también tengo en cuenta que la palabra sostenibilidad y sustentabilidad en los últimos tiempos se estaba utilizando mucho también para marketing, para vender. Hay que tener mucho cuidado cuando se habla de esta palabra, ser sostenible o sustentable. Eso significa que tienen que cumplir con los elementos en equilibrio, la parte económica, social y ambiental. Y yo creo que teniendo una supervisión de estos futuros proyectos que se están realizando en la zona rural, se puede llegar a cumplir con estos componentes que sería la parte de la sostenibilidad. Es lo que puedo aportar desde mi experiencia en relacional al turismo y la sostenibilidad.